A unos días de que inician las pre-campañas, el presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, PAN, Francisco López Estrada, pidió un proceso transparente y que no haya un proceso viciado y mucho menos coacción del voto. Queremos un proceso democrático, un proceso participativo, queremos un proceso transparente. Quiero ser claro, Acción Nacional se ha visto viciados en procesos internos y yo sí quiero llamar a la militancia, al Comité Directivo Estatal y al Comité Ejecutivo Nacional que vigile este proceso. Que la elección sea una elección transparente para que podamos salir unidos, que no haya coacción del voto. A eso hago el llamado, al Comité Directivo Estatal y al Comité Ejecutivo Nacional, desde esta oficina del Comité Directivo Municipal. Ahora que van solos, señaló que van a demostrar a la población que pueden llegar unidos y no que cada municipio trabaje por su cuenta como ha ocurrido en otros procesos electorales, en donde al final llegan desorganizados. El dirigente del PAN comentó que al momento son tres las aspirantes que están en proceso de registro. Tenemos mujeres muy capaces en Acción Nacional, con experiencia y sobre todo ya hay inquietud en esta participación. Tenemos algunas compañeras con las que ya tuvimos un diálogo aquí en estas oficinas, con la compañera Ivette Ramón Barradas, con la compañera Elvira Hernández López, con la compañera Graciela Cruz Arano y Ana Luz Azamar Palma. Nos acompañó también la contadora María Elena Hernández Villegas para ir fortaleciendo este proceso de organización interna en la vida política aquí de nuestro distrito. Sobre todo ahí ya se decidieron puntualmente la compañera Graciela Cruz, Ana Luz Azamar Palma y la compañera Ivette Ramón Barradas para participar en este proceso. Ellas en estos momentos andan organizando su registro, estamos en diálogo y en contacto con ellas. Y la compañera Elvira Hernández López fue muy clara en decirnos que ella simpatiza, ella le interesa el proceso y cómo también trabaja Acción Nacional. Ella nos manifestaba que en su administración del municipio ella se identificó con Acción Nacional y por lo tanto ella se suma a este trabajo. Si ellas se ponen de acuerdo y consideran que la compañera Elvira puede ser una suplente de ella o estar dentro de una fórmula, es decisión de ella, nosotros estamos dejando que ellas por sí solas se organicen, están dialogando, están conversando. A nosotros nos interesa esta oportunidad que siempre hemos estado esperando. Una vez que se registren, el próximo sábado inician las pre-campañas, las cuales terminan el 23 de febrero y el 22 de marzo. A través del voto directo se elegirá a la mujer que busque la diputación. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.